¿Qué pasa si te digo que yo no te he olvidado, que no aprendí a vivir sin ti? ¿Qué pasa si esta noche jugamos al pasado para curar la cicatriz? Que no daría por besar tu cuello, que no daría por oler tu pelo mientras te me duermes en el pecho Daría todo por volver el tiempo, es así Si yo no tengo tus besos ya me puedo morir Si tú te alejas de mí ya no quiero vivir Si desde lejos se nota que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti si me dices que sí Si me dices que sí Si me dices que sí Tu boca se acuerda de mí, si la toco mi mente no olvida y mi cuerpo tampoco Tú me enseñaste a amarte, pero nunca olvidarte Dime qué voy a hacer para que tú te quedes aquí Si no eres tú no es nadie y es así Si yo no tengo tus besos yo me puedo morir No te alejas de mí, ya no quiero vivir Si desde lejos se nota que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti si me dices que sí Si me dices que sí Si me dices que sí Te compro Richard Melly Te regalo una casa y en Bebelin Gelly Pa' vivirnos en la movie, flow Nicky McNelly Como la serie de Patro, somos el Coco y el Chele Inseparables cómplices, apasionados en placer Si te lograra convencer pa' que volvieras otra vez Y dime que no Lánzame un C camuflajeado Clávame una duda y me quedaré a tu lado Que no daría por oler tu pelo mientras que me duermes en el pecho Daría todo por volver el tiempo Y es así Si yo no tengo tus besos yo me puedo morir Si tú te alejas de mí, ya no quiero vivir Si desde lejos se nota que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti si me dices que sí A quien engaña, tú no eres feliz Si me dices que sí A quien engaña, tú no eres feliz sin mí Si me dices que sí No daría por besar tu cuello Que no daría por oler tu pelo mientras que me duermes en el pecho Daría todo por volver el tiempo